¡Lai, lai, 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 lai! ¡Señores! Estamos de vuelta aquí en su programa Guato Fuera y claro que sí. Y bienvenidos, bienvenidos señores al Dale Follow. ¡Follow, follow! Un espacio para compartirles cuentas. ¡Follow, follow! ¡Follow, follow! ¡Follow, follow! ¡Follow, follow! Miren señores, para compartirles cuentas de Instagram, TikTok, o YouTube. ¿Qué nos parecen interesantes? En el día de hoy venimos con cuentas Positives. Así es. Para seguir en Instagram. Iniciamos con Cultura Positiva. Como su nombre lo dice, esta cuenta está enfocada en que su dosis diaria de energía positiva llegue a cada seguidor para que poco a poco ese positivismo y buenos mensajes invadan la plataforma. Y claro, acompañado de una estética simple que va de acuerdo a lo que transmiten. ¿Tú sigues cuenta de frases, Romero? No. ¿Qué tú consumes en redes sociales? Mira. Una cosa es lo que tú subes. Yo me he hecho esa pregunta en estos días. ¿Qué te sale en tu Explore? Por ejemplo, ahora mismo abre tu Explore. De hecho, hubo una época de mi Instagram en que yo pues me fajé a darle un follow a cuentas que no interactuaban y hacía nada y no me aportaban en nada. Pero yo sigo muchas cuentas de farándula nacional. Sigo las cuentas de Alofoques Radio Show. Sigo a par de altitas internacionales. Drake, Bad Bunny. ¿Tú sigues Drake? Sigo gente así, normal, amistades, pero nada en específico. ¿Tú has tenido en específico? No. ¿Y tú? Bueno, mira, yo a mí me salen... Te voy a enseñar mi Explore. Vamos a hacer ese ejercicio. Busca tu Explore. Vale. No tengo problema con eso. En mi Explore sale lo siguiente. Hombres, frases, videos de vergüenzas, o sea, de caerte de todos los sustos, todo eso me encanta. Y RuPaul. Mira, en el mío sale Inundaciones, La Hija de Nicole Tattoo, Miss Universo, Jessica en Punto. Sale mucho contenido de comida. Ah, tú ves, ahí sí yo soy dura. Me sale también contenido de comida. En cuenta de comida. Ahí sí, mucha pasta, muchas cosas así rápidas. Cuenta de cabello, me gusta hacer cosas así de cabello, de tratamiento y vaina, que se hacen casero. Cuenta de perros, de animales, me gustan ver los perritos así como están recién nacidos. Ay, mira, Rosemary, no se ve esa parte de ti. Mira, corazón. Y también cuentas de... Es muy dominicano, Miss Universo, en verdad, más que internacional. Entonces sigamos con esas cuentas positivas. Dice aquí, se regalan... Se regalan dudas. Se regalan... Se regalan dudas. Con todo y que ahí el nombre está pegado, tienen que ponérmelo separado para yo poder determinarlo. Se regalan dudas. Se regalan dudas. A pesar de que el concepto comenzó como un podcast para hablar de los cuestionamientos y creencias que muchos tenemos, su perfil de Instagram se ha convertido en un espacio de puro positivismo que vale la pena revisar. Además de las imágenes y textos positivos, explica muchos de los hechos que están pasando ahora en el mundo desde un ángulo completamente digerible. Qué chulo. Se regalan dudas. Sí, eso viene acompañado de un podcast también. ¿Es dominicano eso? No, creo que es mexicano, si no me equivoco. Es un podcast muy famoso para las personas que son amantes de la salud mental. Ay, pero yo la seguía, qué raro. No me salía nunca y yo lo sigo. ¿Tú sabes qué yo hice? Tú que estabas diciendo ahorita de que le diste un follow a cuenta. ¿Tú sabes qué hice en los vuelos? Digo, en el vuelo que venía de Miami para acá en esta semana, la semana pasada, perdón, el borrar cosas del celular, limpiar cosas del celular. Ah, yo estaba haciendo fotos en la galería. En la galería. Señores, ustedes no se imaginan, yo borré más de dos mil fotos de cosas que yo tenía ahí. ¿Para eso fue una recomendación que viste donde? No, yo a veces lo hago eso para entretenerme, como hay veces que me canso de los vuelos porque me causan ansiedad y demás. Además, el tema de estar ahí trancado, de no poder hacer nada, de estar incómodo, sentado y demás. Me pongo como a borrar cosas y así me entretengo y pasa más rápido el tiempo. Borré más de dos mil fotos en ese trecho y lo hice tarde en el vuelo. Mira, tú esa captura que uno manda de estadística y vayan. Tú esa captura, ¿no? Lo que tú estoy diciendo. ¿Tú sabes dónde fue? Fue en el screenshot que yo fui. Y ahí borré más de dos mil cosas, señores. Ustedes no se imaginan. Les recomiendo eso. Cuando usted está aburrido, siéntese a borrar todo eso. Que así mismo, como usted borra cosas de su celular, así mismo se está limpiando de cosas innecesarias en su vida. Tú sabes también que da mucha paz y tranquilidad. No tiene que ver con redes sociales, pero en el hogar, limpiar gavetas. Mira, Dios mío. Y votar cosas. No hay una cosa más que más me gusta a mí que votar cosas que yo no estoy usando y como limpiar y sacarme de cosas. O sea, me siento liberado. Yo no te puedo explicar. Mira, corazón. Esas gavetas que están llenas de factura. A veces que uno me dedica de ropa, de que va a devolver, porque se devuelve y va. Y dice el billete y va. Servilletica. Yo he abierto una gaveta en mi casa llena de servilleta, de pollo vitorina y de cachú y vaina que uno acumula. Y poco a poco se no hace cuenta. Y más uno que le manda muchos regalos y cosas, muchas cajas. Que uno dice, la voy a guardar ahí para... Bueno, tú coleccionas fundas de cosas, de bolsas. Eso también, porque tú las tienes en casa. Yo las reutilizo, yo las reutilizo, sí. Yo no las reutilizo. Hay veces que yo guardo cosas que digo que las voy a reutilizar y no las hago nada. Pero, por ejemplo, yo me llevo las bolsas de los viajes para reutilizarla. Pero no me da una pereza reutilizarla, porque hay bolsas bonitas que no las quiero dar. Y las tengo guardadas. De verdad, yo tengo un problema con eso de las fundas. Yo te voy a enseñar. Yo te voy a mandar una foterita de todas las fundas que yo tengo guardadas en mi closet. Esa de papel. De papel, de las que son bonitas, maduritas. De las que son como de plástico, de las que son reusables. Tengo llenas. Y eso como que me causa placer. No sé por qué. Pero bueno, sí. Eso de limpiar. Tengo dos gavetas que no sé cómo entrar. Le quiero el cable, el cargador. Que me ayude con eso, porque tienen cosas ahí que no son prudentes. Pero bueno. Putos modernos. Putos modernos está detrás de muchas campañas recomendables de publicidad. También en su cuenta tiene muchos diseños con frases divertidas. Como, por ejemplo, busca a alguien que te acepte como tú aceptas las cookies de cualquier página random. Una cuenta es recomendable si busca tener frases en Instagram sin caer en los cursos y en la positividad tóxica. Vamos a buscarla. Mira, ¿tú sabes lo que dice Dola Cookie? Eso yo le tengo miedo a eso. Hay páginas que yo entro y dice que pago una información y me sale esa vaina y yo lo suelto en banda. Mira, me gustó Putos Modernos. Mira, también dice. No. No. Dice. Sacar el móvil para verla ahora. Guárdalo. Sacar el móvil para verla ahora. Está confuso, Putos Modernos. Oye, comprar un gasodonante porque dura 48 horas y ponértelo cada día. Cosas así. ¿Es verdad? Gente a la que le preguntas qué tal y cree que le estás preguntando qué tal. No estoy entendiendo. Declinada. Seguimos con frases de país. Frases de país, señores. Una cuenta chula. Oye, oye. Detestar la ropa que hay en tu armario y acordarte después que fuiste tú que la compraste. Es verdad. Hay unas blusitas que no le tiene terror. Hay veces que no te buscas ropa. Y tú dices, yo compré eso. Y tú después de la análisis te dices, por eso no me gusta ni siquiera. Uno es loco. Uno es loco. Uno tiene ese problema. Frases de país. Frases de país. En esta cuenta dominicana encontrarás frases divertidas, puyas para dedicar, memes de cosas que están ocurriendo en la actualidad y un sinnúmero de publicaciones o cosas que no podrás dejar de reportar. Mira. Frases de país y de aquí, yo creo. Frases de país y de aquí. Y me han subido dos o tres veces ahí. De hecho, el memo de tu cumpleaños. Ah, sí. Ajá. Me subieron ahí. De verdad que yo, hay veces que quiero como que él me deposite unas cuantas cositas porque atento a la imagen de uno, pues se van a mirar los videos. Mira. Pero de verdad esta niña. Pero chula, chula. Esa cuenta como que es decente. A mí me gusta. Digo, depende. Pero es que hay otras. Hay otras que yo sigo que tienen unas cosas fuertes. ¿Cómo qué, panda? ¿Cuatro? No, no, no. Que son memes fuertes. No puede leer aquí, ¿no? Memes fuertes. Y ponen... Bueno, el frase de país sí es chula. Es chula. Es como que él no se pasa de la línea. Frases de país, sí. Ajá. ¿Tú sabes qué? ¿Ustedes se acuerdan de Bendita Risa? Ajá. ¿Murió Bendita Risa? Está ahí, pero no es como... It's not the same. Yo la sigo, Bendita Risa. Todo el mundo sigue. Porque Bendita Risa ha sido una de las primeras... Mira, pero tiene desde septiembre que no suben nada. Una de las primeras cuentas de memes en el país fue Bendita Risa. Pero el coordinador y administrador, pues, decidió tomar el rumbo de la vida artística. Esa Miloka. ¿Tú no crees a Miloka? Miloka. Sí, me suena, me suena a Miloka. Él era el administrador y él se lanzó, pues, como artista y se fue por ahí. Claro, Miloka. Bueno, señores, hasta aquí el Dale Follow del día de hoy. No se vayan, que seguimos con más de Waterford. El año pasado, en el cumpleaños del esposo de mi hermana, entre la disputa y yo nos bebimos tres botellas. Ya, lista. Mira, yo salí ahí. Mala. ¿Tú sabes qué pasa con la cava? A mí me pasa con la cava, que me das resaca antes de dormirme. Mira. O sea, antes de yo dormirme, ya yo tengo resaca. Yo salí de ahí loca. Yo salí de ahí así...